Hola a todos, hoy os traigo el primer fail del canal Bueno, el caso es que tenía pensado empezar una nueva sección enseñándoos como dibujo, haciendo unos speedpaints y demás y como hace unos días había encontrado un antiguo blog donde tenía algunas cosas dibujadas, pues se me había ocurrido colorear uno de los dibujos que tenía pendiente de terminar y bueno, digamos que ese vídeo ya estaba condenado al fracaso porque en medio de la grabación se me paró la cámara así que ya no pude enseñar lo que era una parte del proceso pero es que además, cuando acabé de grabarlo y todo parecía perfecto fui a pasarlo al ordenador y decidió borrarse o sea, desapareció de la faz de la Tierra y vamos a ver el video Gracias por ver el video. 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 Si os ha gustado el video no olvidéis darle a like y pasaros por el vlog. Y nos vemos muy pronto. Chao.